Yo solo quiero decirte que eres un sueño mi niña y de esa boquita tan linda me tienes que dar Yo solo quiero decirte que hoy te ves linda mi niña y de esa boquita tan linda me tienes que dar Mi niña y de esa boquita tan linda me tienes que dar Mi niña y de esa boquita tan linda me tienes que dar Mi niña y de esa boquita tan linda me tienes que dar Yo solo quiero decirte que hoy te ves linda mi niña y de esa boquita tan linda me tienes que dar Mi niña y de esa boquita tan linda me tienes que dar Mi niña y de esa boquita tan linda me tienes que dar Mi niña y de esa boquita tan linda me tienes que dar Yo te daré mil rosas y mi tiempo lo que quieras para ti voy a encontrar Pero dame esa boquita mi niña y de esa boquita tan linda me tienes que dar Mi niña y de esa boquita tan linda me tienes que dar Mi niña y de esa boquita tan linda me tienes que dar Mi niña y de esa boquita tan linda me tienes que dar Mi niña y de esa boquita tan linda me tienes que dar No quita No quita No quita No quita No quita Adiós.